Hola, muy buenos días. Es lunes 25 de marzo de 2019 y esta es la información. En cabeza gobernador Marco Mena, reunión de la Comisión de Contralores Estados Federación señala que el presupuesto debe utilizarse para lograr el mayor impacto en la vida de las personas. Realiza DIF estatal semifinal del certamen Niño Difusor 2019. Fátima Sánchez, Tlauicole Ortiz y Ángel Sánchez son seleccionados para la final del concurso. Participa Tlaxcala en la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en una ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los deportes, México se prepara para su segundo partido en la era del Tata Martino ante Paraguay. En Información Nacional, sale de Chiapas nueva caravana migrante. Y en Información Internacional, Google multado otra vez en la Unión Europea por monopolio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Estamos casi cerrando este mes de marzo. Si nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, si lo hace a través de la señal de Tlaxcala Televisión, quédese aquí con nosotros. Y también, por supuesto, estamos en Facebook. Ahí nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala, una red social que además nos permite estar en contacto con usted, algo que nos da muchísimo gusto. Vamos a estar muy pendientes de sus publicaciones. Y también estamos subiendo información en la cuenta arrobatlaxcala ahora en Twitter, para que nos siga. Vamos a iniciar ya con lo relacionado a este presupuesto, ya que todo presupuesto debe impactar en la vida de los ciudadanos. Así lo señaló el gobernador Marco Mena al presidir la reunión de la Comisión de Contralores Estados-Federación. El gobernador Marco Mena encabezó los trabajos de la primera reunión ordinaria de la región Centro Golfo e Istmo, de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que se desarrolló en Tlaxcala. Al dar la bienvenida al Estado a representantes de la Secretaría de la Función Pública y de seis entidades del país, el gobernador Mena señaló que el presupuesto debe utilizarse conforme lo que marca la ley, mientras que el gasto y la inversión de gobierno deben destinarse para lograr el mayor impacto positivo en la vida de las personas. El hecho de que podamos afinar gasto en estos dos sentidos, cumpliendo con la ley y teniendo mayor foco, a nosotros nos ha estado permitiendo utilizar mejor el dinero del presupuesto. Ustedes saben que Tlaxcala es el único Estado del país que no tiene deuda. Nosotros tenemos deuda cero. Marco Mena resaltó la importancia de que exista un balance en el gasto presupuestal, ya que algunas inversiones deben realizarse porque permiten el funcionamiento del gobierno y otras pueden mejorarse para obtener mayores beneficios para la población. Entonces comenzamos a distribuir nuestras prioridades, expectativas de inversión y logramos el dinero a partir de ahorros que hemos utilizado de dos años para poder tener obras más grandes sin deuda. Entonces por primera vez el gobierno estatal está poniendo en marcha este tipo de inversiones. Marco Mena destacó además que la administración estatal destinará un presupuesto de casi 200 millones de pesos para poner en marcha el programa Súperate, que tiene como propósito la reducción al mínimo de los índices de pobreza extrema en la entidad, la cual afecta a más de 74 mil personas que se concentran en 13 municipios. Al hacer referencia a los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, el gobernador Mena reiteró que este año se realizarán eventos artísticos, culturales y académicos para conmemorar este hecho histórico. En representación de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, el titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental, Omar González Vera, subrayó la importancia de la participación de las personas en la gobernanza y en la actividad de fiscalización para las mejoras y propuestas que se realicen en torno al tema. Entonces, estos acercamientos a nosotros nos permiten conocer las inquietudes, conocer las necesidades y apoyarlos. La labor de la Secretaría es apoyar en esta coordinación a que las cosas se vayan dando, a seguir el lema de este gobierno que es construir, crecer con todos ustedes en todo este trabajo. La Contralora del Ejecutivo, María Marisela Escobar Sánchez, enfatizó el fortalecimiento de la cultura de un gobierno abierto. Enfocando especial atención al ciudadano para que conjuntamente con las instituciones contribuyamos al fortalecimiento de la cultura de un gobierno abierto. Por ello, y ante la necesidad de fortalecer fundamentalmente la transparencia y la rendición de cuentas, es necesario continuar con el análisis del uso eficiente, eficaz de todos los recursos públicos a fin de mejorar la gestión gubernamental en los distintos órdenes de gobierno. En este encuentro participaron representantes de la Secretaría de la Función Pública y Contralores de los Estados de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala. Adán Morales, Ahora Noticias. Precisamente en esta reunión, parte de los trabajos se centraron en la difusión de los mecanismos alternos de participación ciudadana en los órganos estatales de control. En la primera reunión ordinaria de la región Centro Golfo e Istmo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, los participantes acordaron trabajar bajo dos líneas de acción, transparencia y contraloría social. De esta manera, esta región promoverá la capacitación en materia de gobierno abierto, afirmó la Contralora del Ejecutivo en Tlaxcala, María Marisela Escobar Sánchez. Para asegurarnos que los programas sociales lleguen a los usuarios que deben de llegar, que los recursos, las ayudas, los beneficios que se pudieran tener de cualquiera de estos programas efectivamente caigan en las manos correctas, en las manos de la gente que de verdad lo requiere. En el encuentro del que fue sede Tlaxcala, la también coordinadora de la región Centro Golfo e Istmo de la Comisión Permanente, destacó que los trabajos se centraron además en la difusión de las mejores prácticas de mecanismos alternativos de participación ciudadana en los órganos estatales de control. Asimismo, la Contralora enfatizó el trabajo que se desarrolla en Tlaxcala para ser un referente en la correcta aplicación de los recursos públicos. Yo creo que somos uno de los ejemplos a nivel nacional porque efectivamente, como el gobernador lo expresó, con ahorros es que se están llevando a cabo obras de alto impacto en esta administración y esto sin afectar la estructura financiera de nuestro Estado. Otro de los puntos que abordaron fue la difusión de la participación de la sociedad civil en el 14º Concurso Nacional de Transparencia en Corto, así como en la 11ª edición del Premio Nacional de Contraloría Social, además de impulsar una gestión pública más eficiente toda vez que la sociedad demanda un gobierno íntegro, transparente y abierto, con servidoras y servidores públicos que cumplan sus responsabilidades. Y en otra información, Fátima Sánchez, Tlauicole Ortiz y Ángel Sánchez son los finalistas del certamen Niño Difusor 2019 que organiza el DIF Estatal. Con el propósito de difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes a través de la libre expresión, el sistema estatal DIF llevó a cabo la semifinal para elegir al Niño Difusor que representará al Estado en el Concurso Nacional, que este año tiene como tema Mi Derecho a Vivir en Familia con Buen Trato. En esta edición se contó con la participación de 42 menores de edad de diferentes municipios. La directora Amada Icapilla resaltó la importancia de saber las opiniones de este sector. Que ustedes están aquí y que lo único que queremos es que expresen lo que sienten, lo que ven y sobre todo esos valores de difundir, ser difusores, verdaderamente es algo maravilloso porque podemos cambiar la vida de millones de niños. Mencionó la importancia de no perder los valores desde casa, así como cumplir con sus deberes y obligaciones. Enseñar y aprender de otros estos valores, los valores de respeto, los valores de verdaderamente como niños, el estudiar, el poder en este caso apoyar a los papás en casa, apoyar a nuestros compañeros en la escuela porque vemos que de repente los problemas del bullying, tenemos que defender a aquellos niños que son violentados. Con esta actividad se busca dar un espacio donde se propicie la democracia entre los niños, niñas y adolescentes para que se desempeñen con responsabilidad en la sociedad. Los niños finalistas son Fátima Sánchez Ramírez, Clauícola Ortiz Aguilar y Ángel Germán Sánchez Rodríguez, quienes participarán este 29 de marzo en el Complejo Cultural de Nanacamilpa. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, nuestra compañera Islet Lira ya está listísima con el pronóstico del tiempo. Buenos días. ¿Qué tal Carlita? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Yo te saludo con mucho gusto en este inicio de semana, mucho calor para esta semana, la última ya de marzo. Entonces, se mejorará el clima de la semana anterior que tuvimos algo de frío. Así es, continuarán un poco frías las mañanas, pero tendremos una semana muy calurosa. Y Carlita, antes de pasar a la información, una felicitación muy grande a nuestro compañero Pepe, el señor de los deportes. Que el día de ayer fue su cumpleaños. Así es, Pepe, no nos trajiste pastel, pero no importa. La verdad es que sí, te queremos mucho y nos da muchísimo gusto. Una felicitación ya en un momento más ahorita que sea su sección, pues también le extendemos la felicitación directamente. Así es, Carlita. Y bueno, vamos de lleno con la información del clima para nuestro país. Claro que sí, adelante. Tenemos ya nuestra imagen satelital y es que el frente frío número 46 estará afectando todavía con una línea en nuestra parte norte del territorio. Esto va a favorecer los chubascos y los intervalos de nublados, así como también probabilidad de caída de nieve o agua nieve, principalmente en los estados de Tamaulipas y también en San Luis Potosí. Se prevén tormentas muy fuertes. Un nuevo frente frío estará ingresando por Baja California y también estará favoreciendo el potencial de lluvias en esta región, así como también los nublados importantes y la probabilidad de caída de nieve o agua nieve. Para el centro de nuestro país y el sureste mexicano, incremento de temperaturas, esto por un sistema anticiclónico que estará favoreciendo que en el centro de nuestro territorio incremente la temperatura y se disipen las nubes de tormenta. Para el sureste mexicano, principalmente en la península de Yucatán, se acerca un canal de baja presión que estará generando tormentas fuertes en esta región. Para el resto del país, un clima favorecedor que incluso supere los 40 grados centígrados para Nayarit y Chiapas. La capital del país los próximos tres días y hoy lunes registrará cielo soleado y despejado. Lo puede ver en su pantalla martes y miércoles con un clima favorecedor, cielo soleado y despejado. Para el día de hoy, una temperatura máxima de 28 grados centígrados, sensación térmica hasta de 30 grados y una mínima de 8 grados centígrados. Para martes y para miércoles se mantendrá el termómetro en los 27 grados y una temperatura mínima de 7 grados por las mañanas. Para el Estado de México también mejoran las condiciones del clima, cielo soleado y despejado. Para hoy lunes, martes y miércoles también continuará un clima favorecedor. Temperatura máxima para hoy de 23 grados centígrados. Incrementa la temperatura para martes y miércoles alcanzando hasta los 25 grados. Sensación térmica de 27 grados bajo el sol. En el Estado de Hidalgo continuarán también el día de hoy algunas lloviznas dispersas, pero para la capital del Estado, en Pachuca, se prevé un lunes soleado y despejado, ambiente muy cálido. Martes y miércoles también continúa cielo soleado y despejado. Para hoy una temperatura máxima de 24, un descenso de temperatura para martes 20 y para el miércoles una máxima de 22 grados, mínima de 3 grados centígrados, principalmente por las mañanas que continúan muy frías en el centro del país. Para el Estado de Puebla continúa también el incremento de temperatura, principalmente para después del mediodía. Cielo soleado y despejado para hoy lunes. Martes y miércoles continuará también cielo soleado y despejado, sin probabilidad de lluvias para el día de hoy. Temperatura máxima de 28 grados centígrados, mínima de 8 y se establece una temperatura máxima para martes y miércoles de 27 grados centígrados, sin probabilidad de precipitaciones para esta semana. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala también incremento de la temperatura, temperatura máxima para hoy de los 26 a los 27 grados, sensación térmica que pudiera ser hasta 28 grados para el mediodía. Martes y miércoles continúa el cielo soleado y despejado con máxima de 26 grados, mínima de 6. Las mañanas frías hay que abrigarse muy bien, principalmente los pequeños salir a la escuela, pero por la tarde evitar estar expuesto a los rayos del sol. Más adelante, toda la información del clima al interior del Estado de Tlaxcala. Muy buenos días. Vamos al reporte vial y para esto agradecemos que se encuentre vía telefónica Pedro Gómez Zelada, quien es director de Vialidad y Tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad. Director, buenos días, adelante. Muy buen día, Carla. Un saludo a todo tu auditorio de Hora Noticias. Comentarles que como todos los días, la dirección de Vialidad brinda seguridad vial a diferentes centros educativos de la entidad. Asimismo, informarles sobre Boulevard Ocotlán, al cruce con la calle Morelos, presenta carga vehicular, lugar donde elementos de debilidad ya se encuentran agilizando la circulación. Igualmente, sobre Avenida Guerrero, esquina con Boulevard Mariano Sánchez, a la altura de las escalinatas, se presenta tránsito lento debido a las unidades de servicio público que convergen de diferentes rutas del Estado. Asimismo, se hace la invitación a los conductores que sigan utilizando las vías alternas, esto con el motivo de las obras de modernización de la carretera Apisaco-Tlaxcala, haciendo uso de las vías habilitadas para un mejor desplazamiento hacia sus destinos. Se hace la recomendación a toda la ciudadanía de abstenerse de ingerir bebidas embriagantes al conducir un vehículo, con la finalidad de evitar accidentes que puedan ser lamentables. No utilizar equipos de comunicación mientras se conduce un vehículo automotor. Utilizar el cinturón de seguridad, así como respetar los señalamientos de tránsito y las indicaciones de los elementos de debilidad. Para los usuarios de motocicletas, usar el casco protector, no transportar más de dos personas, así como llevar consigo su licencia de conducir de motociclista y que su unidad cuente con placa y tarjeta de circulación. Para los peatones, se les recomienda cruzar las calles y avenidas en zonas delimitadas para ellos. Y comentaros que estamos a su orden en los siguientes números telefónicos de la dirección de vialidad, al 246-465-2050, extensión 30401 y 30402. Sería todo por el momento, Carla. Muy bien, director, muchísimas gracias, como siempre, por este reporte. Buen día. Buen día. Y nosotros vamos a hacer en este momento una breve pausa, por supuesto, invitándolo a que se quede aquí, a que nos siga escribiendo. Estamos en Facebook como Sistema de Noticias Tlaxcala. Y ya tenemos algunos saludos, los cuales agradecemos, como siempre, a Arturo Caporal, Josefina Méndez también nos deja un buen inicio de semana, Carla Soar Lira Castro también nos está dejando un saludo a todos. Muchísimas gracias. Quédense aquí con nosotros. Regresamos. No se vayan. Más adelante, avanza modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, finalizó el pilotaje del Cuerpo B, siguen las labores para la colocación de las columnas del puente. Continúan los trabajos del nuevo Hospital General, laboran en las instalaciones de gases medicinales y aires acondicionados. En Educar para la Vida, le presentaremos la obra Camino sin Retorno, que busca incidir en niños y jóvenes de la entidad para prevenir conductas dañinas. Ya estamos de regreso, son las ocho de la mañana con cinco minutos. El gobernador Marco Mena testiguó la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió tres compromisos. El gobernador Marco Mena participó en la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se realizó la mañana del domingo en una ceremonia encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal asumió tres compromisos en el tema, que son identificar con urgencia los 26 mil cuerpos que están en instalaciones forenses del país, para lo que se solicitará la cooperación de organismos internacionales. En el segundo punto, pidió el respaldo de los gobernadores para cumplir con la instalación de las comisiones de búsqueda y confió en que quedarán integradas en los 32 estados en septiembre para asignarles recursos. Además, reconoció que algunos estados ya tomaron la iniciativa y han integrado sus comisiones, pero a partir de este evento el gobierno federal actuará de manera coordinada y conjunta con las entidades. Su tercer compromiso fue evaluar en tres meses los avances en el tema. En este acto también estuvieron Olga Sánchez, Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Carla Iracema Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, entre otros. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y vamos ahora a la información nacional. Salió de Chiapas una nueva caravana migrante. La madrugada del sábado, unos 1.200 migrantes centroamericanos salieron de Tapachula, Chiapas, con rumbo al estado de Oaxaca en su ruta hacia Estados Unidos. El grupo está conformado principalmente por indocumentados de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Los centroamericanos permanecieron poco más de dos meses en la ciudad de Tapachula, en espera de una visa migratoria que les permitiera su paso libre por el país. Y ante el cierre temporal de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, decidieron emprender esta nueva caravana. Al suscribir el convenio específico de colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, destacó la apertura a la organización de diversos eventos e impartición de cursos con el fin de fortalecer un tribunal abierto y cercano a la gente. Agregó que con este convenio, el fortalecimiento del sistema de justicia se convertirá en un asunto que involucrará a los juzgadores, académicos y estudiantes. En su participación, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Soto Fregoso, resaltó que solo la educación permite sociedades genuinamente justas con ciudadanos formados en valores. El incremento del embarazo adolescente se triplica en mujeres con menor grado de escolaridad, de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y es que en mujeres que han cursado la secundaria, la tasa de embarazo es de 60 nacimientos por cada mil adolescentes, en tanto que sin escolaridad llega a ser hasta de 180 nacimientos por cada mil. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, el embarazo no planeado es del 36.4% a nivel general, siendo en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años hasta de 48.5%, es decir, 12% por arriba de la media nacional. Son las 8.10 de la mañana y vamos a conocer el mercado cambiario en este inicio de semana. Le informamos que el dólar está el día de hoy a la compra en 18 pesos con 60 centavos y a la venta en 19 pesos con 45 centavos, en tanto que el euro según las entidades bancarias su precio el día de hoy a la compra, 21 pesos con 60 centavos, a la venta 21 pesos con 62 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este lunes. Pepe Hernández, el señor de los deportes, está aquí con nosotros. Pepe, felicidades, hasta bailando está. Se ve que la pasaste muy bien en tu cumpleaños ayer. Efectivamente, gracias Carlita, muy buenos días, te saludo con mucho gusto también a nuestro auditorio que nos sigue en radio, Facebook y televisión. Y bueno, pues ya también escuchaba ahí los comentarios. Fue la emoción. Y las felicitaciones, claro, de mi querida Ais y bueno, pues también de los compañeros que llegamos aquí al estudio se portaron súper buena onda. Y pues muchísimas gracias muchachos, ya ahí les traeré el pastel, a lo mejor más tardecito. Y sí, Carlita, pues un buen fin de semana, sobre todo porque arrancamos con la información de la selección mexicana que arrancó también bastante bien ya este proceso del Tatar Martínez. No sé si tuviste la oportunidad de ver este partido o el resumen, pero en general fue un buen encuentro, sobre todo la segunda parte. Y bien los jugadores que están ahorita en buen momento en Europa, lo mostraron también en la cancha frente al Chile. Así es, Pepe, mucha emoción, como ya decías, 3-1, que la verdad sí reivindica un poco el 7-0, un poco que teníamos, pues vaya, antiguamente y que nos dolía bastante, era una espina que nos teníamos que sacar. La verdad es que muy bien, ¿qué sigue para el Tatar? Efectivamente, Carlita. Bueno, pues recordemos que es fecha doble de FIFA, ahorita ya pasaron este partido contra Chile, les fue bastante bien, bien comentas, un 3 por 1. Yo creo que para que olvidemos el 7-0 se tienen que dar casi las mismas circunstancias. En una Copa América y bueno, casi los mismos jugadores y el mismo marcador. Pero por lo pronto este marcador nos vino bastante bien para trabajar y hacer algunos cambios. ¿Qué esperar? Precisamente esto, algunas rotaciones, pero forzadas precisamente, Carlita, para ver a otros jugadores que también fueron convocados y esto se va a ver el día de mañana ante Paraguay. Perfecto, mañana entonces. Bueno, adelante con toda la información que nos tienes, Pepe. Claro que sí, Carlita Victoria. Y bueno, pues vamos a continuar en Ahora Deportes. Entonces, ya vemos a la selección mexicana cómo se está preparando, ya completamente modificada en San José, porque tendrá algunos cambios en su cuadro titular. Y bueno, pues les adelantamos que Gerardo Martino pondrá un once diferente como lo fue ante Chile el pasado viernes. Y bueno, de entrar a la formación va a ser un 4-3-3. Lo que se espera es que el portero sea Raúl Gudiño de las Chivas. En la defensa alinearán a Néstor Araujo y a Diego Reyes como centrales, mientras que Miguel Ayun como lateral izquierdo y Jorge Sánchez en la derecha. Por otro lado, se tiene confirmado que en el medio campo se combinarán José Juan El Gallito Vázquez con Eric Gutiérrez y también Jonathan Dos Santos, quien milita en la MLS. Y finalmente en la delantera estarán Roberto Alvarado y Diego Lainez para acompañar al Chicharito Hernández que tuvo tan solo unos minutos ante Chile y también lo hizo bastante bien. Inclusive había anotado un gol de rebote de como lo sabe hacer el Chicharito. Se lo anularon y parece ser que esta ocasión quiere ir con un gol a aumentar pues estas precisas que lleva ya precisamente con la selección para ser el máximo y absoluto de la selección mexicana. Así que las acciones de este partido para que no se lo pierda mañana en punto de las 8 de la noche. México ante Paraguay, el segundo partido de la era del Tata Martino. Oscar Lita, la verdad es que es un pronóstico quizás un poco reservado, sobre todo recordando que el Tata Martino tiene pues historia con Paraguay. Estuvo dirigiendo a la selección, también ahí en la liga de Paraguay, a la Olimpia. Entonces, bueno, pues sabe muy bien cómo se desarrolla este tipo de selecciones. Claro. Esperemos que le vaya bastante bien. De entrada creo que muchos cambios, también nos hace pensar que podemos ver una selección mexicana quizás un poco hermética al inicio del comienzo, pero ya vimos la historia contra Chile. En la segunda parte se pueden reacomodar y quizás ver un mejor funcionamiento. Claro, es muy pronto para dar un diagnóstico, como ya lo has mencionado, de cómo es que inicia esta era del Tata Martino. Bueno, pero definitivamente que vaya este resultado nos ha venido muy bien y da como mucha esperanza para el trabajo que va a realizar el director técnico. Sí, mucha esperanza. La verdad es que todos esperaban que la selección mexicana, bueno, después de ese mal paso que tuvo un pluso con Juan Carlos Osorio y con estos partidos que muchos le llaman los moleros no se viera bastante bien. Pero la selección ha respondido, la afición sigue ahí, sobre todo los que viven allá en Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad es que tener un gran sinodal como lo es Chile y también lo va a hacer el día de mañana Paraguay, le viene bastante bien al Tata Martino, sobre todo porque son ya, dentro de mucho van a haber otras fechas FIFA, así que hay que esperar muchísimo para volver a tener a todos los seleccionados, sobre todo los de Europa. Claro, definitivamente. Bueno, vamos a estar pendientes entonces, mañana es el partido, ¿verdad? Mañana 8 de la noche, Carlita, y por supuesto aquí en Ahora Deportes, se estaremos dando cuenta de todo lo que suceda previo a este partido, porque además también habrá otros encuentros muy interesantes alrededor de todo el mundo. Perfecto, nos vemos más adelante. Perfecto, Carlita. Gracias. Y nos vemos más adelante. 8 a 18 de la mañana, estamos de regreso, gracias por quedarse aquí con nosotros. Y como parte de la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, siguen las labores de perforación en donde se colocarán las columnas que van a soportar el puente. En la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, finalizó el pilotaje del Cuerpo B, que es de ascenso en el sentido a la ciudad rielera, mientras que siguen las labores para la perforación en donde se colocarán las columnas que sostendrán el puente. A la fecha, se han puesto 8 de las 16 que se requieren, informó el encargado de la obra, Juan Carlos Báez. Ahorita ya estamos atacando un puente ajeno a ese que ya se finalizó, ahí llevamos 16 pilotes, tenemos ya 5, 5 ya finalizada la perforación con acero para empezar a hacer columnas, en el segundo apoyo y en el primero tenemos 3, 3 también de las 8, también ya finalizado el piloteo, ya con armado para recibir columnas. Mientras que continúan las labores para poner base asfáltica. Ya finalizamos los trabajos a nivel de subrasante, lo que se alcanza a ver allá atrás ya es base hidráulica, ahí ya venimos, ya vamos a empezar a meter base hidráulica, homogenizar y tender, para posteriormente recibir ya la base asfáltica. Agregó que para el superpuente a la altura del estribo número 3, concluyó la cimentación y piloteo, ahí se avanza en la colocación del tercer cuerpo de columnas octagonales, habrán de colocarse tres más, para después poner los cabezales en los que se montarán las traves metálicas. Se recomienda conducir con precaución por el lugar y tomar las diferentes vías alternas habilitadas por las autoridades, con respeto a los señalamientos viales. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. En tanto, los trabajos en el nuevo Hospital General de Tlaxcala avanzan según los tiempos programados, por cierto, han comenzado las labores eléctricas ya hidráulicas y también sanitarias. Las obras del nuevo Hospital General continúan. En la primera etapa realizan trabajos de las instalaciones especiales de los edificios, se informó el residente Mario Uyescas Díaz. Hemos estado trabajando básicamente sobre el tema ya de las instalaciones especiales de los edificios. Ahorita que estamos en el edificio D, que es el cuarto de máquinas, específicamente lo que son los sistemas de tierras, para el cuarto de máquinas y también para aterrizar todo el complejo. Estamos trabajando también en lo que es la red de agua pluvial, las instalaciones sanitarias y las hidráulicas. Señaló que elaboran en las instalaciones de gases medicinales y aires acondicionales, agregó que continúan con trabajos civiles en el edificio A, donde se encontrará medicina externa. Estamos trabajando con lo que es el habilitado de la cimbra, el acero, para ya el colado programarlo para la próxima semana. Mientras que en la segunda etapa realizan la cimbra de la loza del primer nivel de la sección segunda, explicó el residente Mauricio Ledesma Scoli. Y estamos ahorita con la sección dos preparándola para que la siguiente semana, del 25 a lo que se va a colar el 28, de la siguiente semana vamos a tener colado de la primera loza de la sección dos, de los cuatro niveles que tenemos. Asimismo, en la planta baja iniciarán la preparación para otras instalaciones. Vamos a nivelar, a compactar y vamos a iniciar a colocar lo que son las ingenierías, las preparaciones de ingenierías que son eléctricas, hidráulicas, sanitarias y que ya son las áreas de quirófano o área de expulsión. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. 8 de la mañana con 22 minutos, es momento de conocer el pronóstico del clima para este lunes inicio de semana en el estado de Tlaxcala. Tendremos un cielo soleado y despejado en la mayor parte de este día. Temperatura máxima de 26 a 27 grados centígrados. La sensación térmica para el mediodía bajo el sol será de 28 grados centígrados. Mucho calor para el día de hoy y temperatura mínima de 6 grados. Continúan las bajas temperaturas principalmente al norte de la entidad. En los municipios de Tlaxcala, Tlancatepec, Terrenate y Tetla se registrará cielo soleado y despejado. Sin embargo, las mañanas continuarán muy frías con una temperatura mínima de tan solo 3 grados centígrados y una máxima de 20 grados para toda esta región. También para Tetla estará marcando el termómetro estas temperaturas. Para Benito Juárez, Tlaxcala, Huyoslipan y la región, se registrará un cielo soleado y despejado. Temperatura máxima de 20 grados centígrados, mínima de 3. Algunos bancos de niebla matutinos, principalmente afectando en el municipio de Tlaxcala. Vamos al oriente de nuestro territorio y es que Paraguamantla y la región, se registrará también una temperatura cálida la mayor parte del día. Temperatura máxima de 24 grados centígrados. Cielo soleado y despejado también para Teacalco, Contla y Zompantepec. Para la región de Alsayanca, Coapiáxla, Tlaxcala, Ixtenco y los municipios cercanos, se registrará cielo soleado y despejado. Mucho viento para el día de hoy. Tome precauciones. Las rachas sobrepasarán los 35 kilómetros por hora. Temperatura máxima de 24 grados centígrados para Aguamantla y la región cercana a Ixtenco y Zitlaltepec. En el centro del estado, en nuestra capital, en Apisaco, los municipios cercanos, en Acuamanala y Santa Cruz. El cielo estará soleado y despejado el día de hoy. Rachas de viento que sobrepasen los 40 kilómetros por hora para alrededor de las 18 y las 19 horas de este día. Temperatura máxima de los 24 a los 22 grados centígrados y una mínima de 5 grados para Apisaco. Mucho frío por la mañana. Y también para Acuamanala, una mínima de 9 grados centígrados. En nuestra capital, de Tlaxcala, en los municipios cercanos, en Panotla, Apetatitlán y Yauquemecan, se registrará cielo soleado y despejado. Temperatura máxima hasta de 26 y 27 grados para este mediodía y una mínima de 5 grados centígrados. El termómetro marca en este momento 12 grados en el centro de nuestro estado. Al sur, un poco de más calor, principalmente para Zacatelco. Y también en Teacalco y Tenancingo, el cielo estará soleado y despejado. Mismas condiciones para Tlaltelulco. Cielo soleado y despejado el día de hoy. Rachas de viento que superen los 35 kilómetros por hora para después de las 15 horas y hasta después de las 20 horas de este lunes. Una temperatura mínima de 5 grados también para Nopalucan y Totolac. Continuará también un ambiente muy caluroso al sur de nuestro estado. Para Zacualpan, Ayometla y Chicot 5 se registrarán máximas de 26 grados centígrados. Para San Pablo del Monte, cielo soleado y despejado. Y una temperatura máxima de 27 grados. Tepetitla y Nativitas también registrarán cielo soleado y despejado. Temperatura máxima de 25 a 24 grados centígrados. Finalmente, en el poniente del territorio para los municipios cercanos a Huellotlipan, Españita e Ixtacuixla. Cielo soleado y despejado para el día de hoy. Temperatura máxima de 23 a 25 grados centígrados y una mínima de 4 grados. Finalmente, en Calpulalpan y Nanacamilpa se prevé cielo soleado y despejado. Un ambiente cálido la mayor parte del día. Temperatura máxima de 24 y de 22 grados centígrados. Las mañanas muy frías, 4 grados centígrados para el día de hoy. Y rachas de viento que superan los 35 kilómetros por hora. Mucho viento el día de hoy, lunes. Y el resto de la semana continuará un ambiente muy caluroso en el estado de Tlaxcala. Sígueme en Twitter, arroba Aesordaz, para que estemos en contacto y tengas toda la información del clima. Carla, muy buenos días. Esta es la información y continuamos con más. Y vamos a nuestra sección del día. A través de la obra de teatro Camino Sin Retorno, el área de participación ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad, busca despertar conciencia entre infantes y jóvenes del estado que tengan este contacto con temas sobre violencia familiar, la trata de personas. Vamos a educar para la vida. Mira cómo te dejé, mi invitada. La verdad, estoy muy arrepentido por lo que pasó y pues, espero pedirte una disculpa. Mira, traje un regalito. Traje un aplauso. Camino Sin Retorno es una obra de teatro que busca incidir entre niños y jóvenes de la entidad para alentarlos y prevenir conductas que puedan dañar su sano desarrollo en esta etapa de la vida. Los temas que toca son los más comunes a los que se pueden enfrentar los menores. El Departamento de Participación Ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad es el encargado de difundir estas temáticas. Primero la violencia familiar y de ahí se desprende todo. Casi la obra va también focalizada mucho en el tema de trata de personas. Lo que queremos es que los jóvenes se hagan conciencia para que vean los riesgos que corren tanto en redes sociales como en la vida cotidiana y cómo pueden ser vulnerables para la divulgación. La obra de teatro recorre escuelas públicas del estado, provocando la reflexión de la comunidad estudiantil respecto a los peligros a los que están expuestos, adicciones, bullying y ciberbullying. En cada plantel, un grupo de policías estatales previamente acreditados en artes escénicas presenta diversos episodios en los que también se fomentan valores. A través del fomento de valores lo que queremos es que los jóvenes trabajen mucho hoy en día en este tipo de acciones. Y algo importante, lo que buscamos es que los padres de familia hagan conciencia de la comunicación que tienen que tener con sus hijos básicamente y por ende rescatar los valores. En cada puesta en escena, los jóvenes tienen la oportunidad de hacer conciencia para evitar incursionar en un delito. Esta estrategia tiene la meta de llegar a todas las escuelas de Tlaxcala para que cada alumno esté consciente del entorno que lo rodea. De acuerdo con la Comisión Estatal, este año se realizarán 20 representaciones en diferentes zonas de la entidad, captando el mayor número de jóvenes. Educar para la vida es aprender a reconocer cuando estamos frente a un riesgo o una conducta que nos lleva a cometer delitos, acciones que el gobierno del Estado busca prevenir. Con imágenes de César Vázquez, edición Régulo Carro, A. Morales, Ahora Noticias. Son las 8 de la mañana con 32 Minutos. Estamos de regreso para presentarle la actividad artística, cultural de Tlaxcala. El beso es el punto central de la obra Abrazados, dirección de Jesús Rojas Salomón, del grupo Ranas de Laboratorio Artes Escénicas, quienes se presentaron el jueves 21 en el marco de la Muestra Regional de Teatro. El hecho es sencillo. Jonathan y Latifa se besan en el patio de la prepa, a pesar de que el reglamento interno de la escuela lo prohíbe. Diferentes voces se escuchan narrando el encuentro de los jóvenes enamorados. Los compañeros, la vecina de enfrente, el director, cuentan la historia que rompe los tabúes del amor entre los adolescentes. El montaje de la obra combina la danza, música y teatro, una experiencia divertida para las y los alumnos que asistieron a ver Abrazados. La Muestra Regional llega a su fin el próximo jueves 28 con la presentación de Balana, dirección de Ricardo Ruiz con la agrupación Teatro Alternativo, Dishaza, de Oaxaca. El Colegio Cultural Evolutivo AC es la sede de la exposición colectiva Tlali desde el 21 de marzo, una muestra de jóvenes artistas visuales que Claudia Barragán Rodríguez le invita a visitarla. Somos un conjunto de artistas independientes con el mismo fin. Esta exposición es Tlali y es nuestro punto como de reunión. Tlali significa tierra de los vocablos náhuac y ese es nuestro punto de inspiración para poder hacer esta exposición. Se trata de texturas, figuras, alegorías en instalaciones textiles, pintura al óleo, acrílico, dibujo a lápiz y esculturas elaboradas por ocho artistas. En este mismo marco Ignaciones Aguacoyot llevó a los asistentes por un recorrido de la historia del arte textil en el estado. Estamos en un punto donde las artesanías están empezando a ser vistas de otra manera. Creo que estamos en un cambio cultural positivo afortunadamente y ser partícipe de este cambio me ha dado la oportunidad de conocer más acerca de procesos, acerca de la actividad textil en torno a la cultura, el arte. Ignacio se remontó a la época prehispánica para hablar del Istle, pasando por la colonia para finalizar con el arte textil contemporáneo. Edith López, Ahora Noticias. El fotoperiodista mexicano Pedro Baltierra presenta un total de 30 retratos de mujeres en batalla a través de la exposición Ellas las que luchan, que hasta el 30 de mayo próximo estará vigente en el Palacio de Minería. Son 30 fotografías de mujeres, casi todas guerrilleras, hay algunas, dos, tres que no tienen, que no están en movimiento armado, pero que forman parte, digamos, de esta lucha social. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Nuestra historia es muy interesante y Ahora Noticias también está participando en la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, así es que le invito a ver lo siguiente. A partir del lunes 1 de abril, en Ahora Noticias no se pierda, 500 años, la historia. Pues sí, a partir del próximo 1 de abril le vamos a estar presentando en nuestras distintas emisiones esta nueva sección, 500 años, la historia. Con estos flashazos de lo que somos para entender nuestro presente, hay que conocer muy bien nuestro pasado. Y precisamente reconocen cinéfilos como parte de esta muestra internacional de cine, de la cual también le hemos estado hablando aquí. Reconocen la calidad de las películas que se exhiben en la sala Miguel Enelira, cintas que forman parte de esta muestra en su edición número 65. Durante el fin de semana, la sala Miguel Enelira registró una importante afluencia por la proyección de cintas que forman parte de la muestra internacional de cine en su edición número 65. Los asistentes destacaron que son películas que solo en este sitio se pueden disfrutar, al ser filmes con reconocimientos en festivales de todo el mundo. Y la ventaja es que vienen muy premiadas y esto ya es una garantía. Para otros, el ciclo de películas es una gran oportunidad para conocer la cultura cinematográfica de otros sitios. Interesante porque como jóvenes nos interesamos igual por otras culturas. Sí, porque tienen como más producción ejecutiva y como una mejor historia y la fotografía se aprecia bastante. La mayoría amantes del séptimo arte resaltaron que este festival ya es una tradición en Tlaxcala. Sí, generalmente tratamos de aprovecharla porque como te digo, la oferta en otros cines no es tanta como la que tenemos aquí. Es un costo muy accesible y nos permite también aprovechar el entorno porque pues aprovechamos, paseamos un rato y vemos un poco también de lo que ofrece. Lejos de también aprovechar el cine, ver lo que es el jardín botánico como tal y disfrutarlo. El sábado 23 se proyectó en dos funciones, Las Herederas, cinta que gira en torno al afecto, la libertad, el temor y el deseo de una mujer que renace frente a las desigualdades sociales que coexisten en Paraguay. Mientras que el domingo 24, la película fue En territorio amigable. Una reflexión sobre la herida que el racismo y la violencia ha dejado sobre la historia de Australia. Recuerde que la Muestra Internacional de Cine concluirá el jueves 4 de abril con la cinta El Peral Silvestre. No pierda la oportunidad de disfrutar de estas películas avaladas por la crítica especializada internacional. Aán Morales, Ahora Noticias. Y todavía puede disfrutar, ya lo escuchábamos, de esta edición 65 de la Muestra Internacional de Cine. La invitación nuevamente a que comience esta semana con la película, lo mejor de la película, se llama Pájaros de Verano. Esta es una cinta de Colombia y Dinamarca y también de México, esta coproducción. Así es que disfrútela en la sala, Miguel, en el IRA, por supuesto. Inicia la semana con lo mejor del séptimo arte en la Sala Miguel, en el IRA, que trae para usted la Muestra Internacional de Cine. Para este lunes 25 de marzo, de Colombia, Dinamarca y México, disfrute de Pájaros de Verano. Es un filme que se instala en la Guajira colombiana, donde la milenaria comunidad wayú se ve cautivada por la fructífera ganancia que nace de la venta de droga a manos estadounidenses. Esta cinta fue seleccionada para abrir la edición número 50 de la quincena de directores en el Festival de Canes de 2018 y fue elegida para representar a Colombia en los premios Oscar en la categoría Mejor Película de Habla, no inglesa. Recuerde, la Muestra Internacional de Cine en la Sala Miguel, en el IRA, al interior del Jardín Botánico de Tizatlán, funciones a las 4 de la tarde y 7 de la noche, entrada general de 30 pesos. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. En otro tema se realizó el cuarto encuentro del Baile de la Jota y como parte de este evento se inaugura una exposición fotográfica. El 23 de marzo, con la participación de 19 camadas, se realizó el cuarto encuentro estatal del Baile de la Jota, La Madre del Cordero. Informó Irma Sánchez Pérez, delegada estatal de la Agrupación Nacional para la Preservación de la Danza Tradicional Mexicana en Tlaxcala. Las actividades iniciaron con la inauguración de la exposición fotográfica, imágenes, testimonio de los cambios al paso de la historia. Son compañeros y algunos otros invitados que nos han donado sus fotos para la agrupación y han captado el momento exacto del Baile de la Jota. Baile cuyas características de vestimenta e interpretación se ciñen a la región que representan. Ya sabemos que el Baile de la Jota, pues según la historia o las investigaciones que hemos realizado, inicia en Panotla, pero retoma San Juan Totolac y San Juan Totolac es quien ha difundido más. La camada auténtica de Tepeclapa fue la invitada especial para mostrar su propio estilo de interpretación. Posteriormente se unieron San Juan Totolac, Panotla, Tepeyanco, entre otras, cada una con su sello particular. Edith López, Ahora Noticias. 8 de la mañana, 42 minutos y recibimos nuevamente y con muchísimo gusto a Pepe Hernández, al señor de los deportes, Pepe. Muchas gracias Carlita, nuevamente te saludo también con mucho gusto, ya preparados en esta segunda parte con información del ámbito deportivo estatal. Perfecto, adelante con esto. Muchas gracias Carla, doctorio. Continuamos en Ahora Deportes, arrancamos con la información del Estado y hablemos de la gimnasia artística, sobre todo en sus diversas vertientes. Ya sabemos que incluso la de trampolín también se está preparando para la fase regional de Olimpiada y bueno, pues la verdad es que no hay que quitar el ojo de encima a nuestros clases aztecas. Aquí le presentamos los trabajos que están realizando. El Centro de Desarrollo en Gimnasia de Trampolín de Totolac se alista para ser sede de la fase estatal de la disciplina, que se tendrá en la primera semana del mes de abril. El entrenador de este lugar, Brian Priego Cortés, sabe de la importancia de que el estatal se realice en el gimnasio donde trabaja todos los días. Mira, afortunadamente tenemos la ventaja o la fortuna de que el estatal sea en este lugar, aquí será el estatal. Entonces, bueno, pues las niñas ya están acostumbradas a los trampolines, ya están acostumbradas a este lugar. Digo, siempre es una presión el ver a los jueces, el ver más competidores, pero tenemos esa fortuna de que sea en este lugar y que las niñas, bueno, pues aquí entrenan todos los días. El entrenador indicó que serán de categoría nivel 1 hasta 17 las y los atletas que participen en este proceso selectivo y confía en clasificar al mayor número posible al nacional. Sí, pues para el estatal aproximadamente son 46 atletas los que van a presentarse al estatal. Mira, yo sí creo que la gran mayoría puede clasificar. No te digo el número, pero sí creo que tenemos un buen número de atletas clasificados al nacional. 6 de abril es la fecha para el desarrollo de la fase estatal de gimnasia, con miras a representar a Tlaxcala en Olimpiada y Nacional Juvenil. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Zacatelco a través de diversas actividades. Bueno, pues se difunde el gusto por el voleibol. Las puertas están abiertas y aquí le presentamos en dónde. La Liga Municipal de Voleibol de Zacatelco se fortalece con la integración de más equipos de la región. Así lo indicó la directora del Deporte de la Comuna, Nelly Ramos Acosta, quien señaló que la liga cuenta con equipos de las categorías principales. Sí, mira, pues afortunadamente ya llevamos muchos años trabajando aquí lo que es el voleibol en el exauditorio. Está abierto al público en general y afortunadamente sí tenemos respuesta del público, de los jóvenes, de los niños que quieren hacer algún deporte. Y pues aquí los estamos esperando, los que gusten integrarse al voleibol. Con tres años de trabajo continuo, los resultados han sido favorables. Los equipos mixtos también se encuentran participando en la liga. Pues están también invitados los que les gusta, los apasionados del voleibol. Hoy tenemos una liga de tercias en modalidad mixto aquí, precisamente porque no somos muchos, pero tampoco somos pocos. Y los sábados, los que gusten integrarse, la liga empieza a partir de las 12 del día. Los entrenamientos de la Liga Municipal de la Disciplina se tienen los martes y jueves a partir de las 4.30 de la tarde, en el exauditorio de Zacatelco. Vamos rápidamente a la información del mundo, porque hubo otros partidos muy interesantes, sobre todo el debut de Leo Messi, que por cierto, está lesionado y se retira de la Argentina. Jornada clasificatoria para la Eurocopa. Inglaterra goleó 5 por 0 a la República Checa. Raheem Sterling metió un hat-trick. Francia de visita le pegó 4 por 1 a Moldavia con goles de Griezmann, Varane, Giroud, Mbappé. Turquía le ganó a Albania. Y en el regreso de Cristiano, Portugal no pudo ganarle a Ucrania, a pesar de que fueron superiores a lo largo del partido. Y en el también esperado regreso de Messi con Argentina, la albiceleste cayó 3 por 1 ante Venezuela. Rondón marcó al minuto 6, Murillo al 44, acercó Lautaro al 59, pero Josef Martínez y su particular cobro dieron ventaja definitiva a la vino tinto. Messi jugó todo el partido, pero al terminar se resintió. Leo deja la concentración de Argentina por una reagudización de dolor pubiano bilateral. Ese es el parte médico oficial. Bueno, pues hay carita del parte médico oficial. O sea, lástima Messi si pierde este partido, pues esperemos que se encuentre bastante bien para enfrentar los partidos que tiene con Champions en el Barcelona. Así es, ni hablar. Pues muchísimas gracias, Pepe, por esta información y nos vemos en la tarde. Gracias, Clarita. Buenos días. Buen día. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Ya estamos de regreso después de esta breve pausa con la información internacional. Google montada otra vez en Unión Europea por monopolio. La empresa estadounidense de Internet Google recibió una nueva multa de 1.680 millones de dólares por parte de la Unión Europea por violar las normas antimonopolio con su posición dominante en publicidad, impidiendo a otros motores de búsqueda acceder al sector. Son tres las multas millonarias de la Unión Europea Google en dos años. Esta última representa 1.29% de la facturación de Google en 2018. Se realiza en Santiago el Encuentro de Presidentes de América del Sur, organizado por Chile. Presidentes de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y representantes de Uruguay, Bolivia, Surinam y Guyana llegaron a la cita para abordar temas de desarrollo regional con énfasis en la colaboración y coordinación en materias económicas y políticas. En palabras de Piñera, el foro busca ser un espacio de integración regional libre de ideologías, con una estructura flexible que facilite el entendimiento suramericano. La Organización de Naciones Unidas iniciará el lunes 25 de marzo la segunda de cuatro sesiones para elaborar un Tratado de Protección a la Vida en Altamar, una extensa área sin supervisión coherente y efectiva. La Conferencia Intergubernamental sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se desarrollará del 25 de marzo al 5 de abril en la sede de la ONU. La primera sesión se desarrolló en septiembre de 2018, mientras una tercera está prevista para septiembre próximo y la cuarta y última está programada para 2020. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no tiene idea sobre cuándo el asesor especial Robert Mueller, que encabeza la investigación sobre Rusia, presentará su informe. La investigación de casi dos años se ha centrado en la posible colusión entre la campaña de Trump y Moscú durante las elecciones presidenciales de 2016 y si el presidente obstruyó la justicia. Mueller, quien fue designado por el vicefiscal general Rod Rosenstein en mayo de 2017, debe presentar un informe al final de su investigación que llegará al Congreso. El equipo de Mueller ha presentado cargos contra 34 personas, incluidos seis asociados de Trump y tres compañías. Ocho de la mañana con 52 minutos. El día de ayer, 24 de marzo, se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis. La importancia de entender y concientizarnos sobre esta enfermedad. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el Día Mundial de la Tuberculosis para incrementar la concientización pública sobre las devastadoras consecuencias sociales y económicas en quienes padecen esta enfermedad prevenible y curable. Es hora de hacer historia. Avancemos hacia la eliminación de la tuberculosis. La tuberculosis es el lema de este año. El responsable de Epidemiología del Issste explica esta grave enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana, respiratoria sobre todo, sin embargo puede llegar a afectar esta bacteria a otros órganos. Es una enfermedad muy importante ya que la bacteria es muy resistente. No es como las bacterias habituales que llegamos a tener cuando nos enfermamos de la garganta. Esta bacteria es tan resistente que requiere un tratamiento especial y que requiere meses de tratamiento. Este padecimiento se contrae a través del sistema respiratorio, ataca al estado general y de no tratarse oportuna y eficientemente puede causar la muerte a quien la padece. Y es que se estima que durante el tiempo que una persona está enferma sin tratamiento es muy probable que logre contaminar a otras siete y estas a otras siete más, propagándola de manera incontrolable. Si el organismo de la persona sobre la cual o cerca de la cual yo estoy tosiendo o estornudando, además de eso, está con sus defensas disminuidas, la posibilidad de contagio es todavía mayor. ¿En qué condiciones podemos nosotros tener una persona con defensas así? Los síntomas que caracterizan a la tuberculosis son tos crónica, fiebre, disminución de peso, falta de apetito, debilidad y palidez. Además, por ser una bacteria tan resistente, puede llegar a afectar prácticamente cualquier parte del cuerpo. En 2018, el Issste realizó 248 pruebas de detección, arrojando cuatro casos positivos, de los cuales dos ya terminaron satisfactoriamente y los dos restantes continúan su tratamiento de manera ambulatoria. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Bueno, antes de continuar, queremos agradecer a Sergio Ibáñez que nos marcó y nos deja saludos para esta emisión. Muchísimas gracias de verdad por su preferencia y por seguirnos todas las mañanas. Continuando con la información, la Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala espera números positivos en esta Semana Santa. La Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala espera números positivos en esta Semana Santa, ya que durante estos primeros meses ha incrementado el turismo en el Estado, informó el coordinador general, Juan Carlos Hernández Guaybe. En enero tuvimos 42%, en febrero tuvimos 44%, están siendo muy similares. Entonces yo espero que el fin de semana de Semana Santa tengamos un 80% de ocupación. Digamos, esa sería la proyección que tenemos, que es normalmente lo que estimamos año con año. Agregó que a través de una plataforma con la que cuenta esta asociación, difunden diversas actividades para los turistas. Agregó que se sumarán a la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Ahorita estamos trabajando básicamente lo principal que tenemos para este año, que son los 500 años. Ya estamos trabajando también en conjunción tanto con la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Tlaxcala como la Secretaría de Turismo del Estado. Son cuatro eventos que tienen que ver con la gastronomía, que ya pronto los vamos a dar a conocer. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. En tanto, autoridades de Nanacamilpa esperan un 20% más de visitantes para el próximo periodo vacacional. El Ayuntamiento de Nanacamilpa espera un incremento de hasta el 20% de visitantes para las próximas vacaciones, tanto las de Semana Santa como las de verano. Así lo afirmó el Director de Turismo de este municipio, Artemio Contreras Sánchez, quien precisó que para que esto suceda, el Ayuntamiento, en coordinación con el Gobierno del Estado, capacita al personal que se encuentra involucrado en los servicios turísticos. De hecho, aquí en el municipio tenemos, donde va a tener unas guías certificadas, tenemos alrededor de 90 guías certificadas, aquí en el puro municipio. De hecho, nuestro alcalde se da la tarea de que realmente se le dé buena difusión al turista, buena orientación, capacitando cursos tras cursos de parte de la Secretaría de Turismo, donde realmente nos estamos preparando todos. Comentó que la mejor temporada para este municipio es el de las luciérnegas, y para este 2019 esperan superar los 115 mil visitantes, quienes dejarán una importante derrama económica. Es un detonante que da el turismo para todo el Estado de Tlaxcala, y no nomás para Tlaxcala, para Tlaxcoco, para Puebla, ¿no? Porque viene muchísima gente, entonces, ¿qué quiere la gente? Pues nada más, esta es la puerta de la entrada del Santuario de la Luciana, que es el Estado de Tlaxcala, donde van a visitar diferentes centros atractivos turísticos. Ahora, Noticias, Belén Rodríguez. Queremos reiterar esta invitación para que se sume con nosotros a la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Ahora Noticias está muy presente de esto. A partir del lunes 1 de abril, en Ahora Noticias no se pierda 500 años, la historia. Pues esto que vamos a poder ver y que vamos a poder conocer de nuestra historia, lo vamos a seguir en las diferentes emisiones, y esto a partir, ya lo escuchábamos, del 1 de abril, así es que, pues lo invitamos a que esté pendiente de estas cápsulas, porque la verdad es interesante conocer nuestro pasado y entender por qué Tlaxcala fue cuna de la nación, es cuna del mestizaje y por qué Tlaxcala jugó un papel tan importante en esta conmemoración, o juega un papel tan importante en esta conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Así es que, acompáñenos con esto. Vamos a despedirnos ya, pero antes queremos agradecer a la gente que nos siguió, nos acompañó durante toda esta emisión. Muchísimas gracias para Enrique Gracia, que nos deja saludos desde la Magdalena Atlantelulco para la organización musical Ritmo Santa Cruz de Panotla. Así es que, un saludo de verdad, muchas gracias. Carla Soar Lira también nos deja un saludo, así como Arturo Rojas, que igualmente deja un saludo a todo el equipo de Ahora Noticias. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Lo esperamos más tarde a las 11, a las 12, avances informativos, y ya para las 14 horas la segunda emisión de Ahora Noticias. Gracias, buen día. ¡Gracias!